Cambian todos los papeles en la gran final de Top Chef. Me siento contento y a la vez algo triste porque intentan arrebatarle la victoria a Patty Navidad. Escuchen bien, hay unas filtraciones en todas las redes sociales que dicen que Patty Navidad no podría ser la ganadora hoy, porque quieren darle el triunfo a Galeano. La producción de Telemundo, según se comenta en las redes sociales, quiere que Galeano sea el vencedor de esta competencia. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y responde la encuesta que tengo por aquí. ¿Quién quieres que sea el ganador de esta competencia? ¿Y quién, según tu análisis, merece ganar? Miren, los papeles de Telemundo están alterados porque se decía y se pronosticaba que Patty Navidad tenía que ganar esta competencia, pero ahora se comenta que el favorito para ganar es Galeano. Es inadmisible que ese triunfo se lo quiten a Patty Navidad. En realidad, yo les diré algo, soy una persona consciente y realista, y hay que decirlo, cada participante en la final, ya sea Patty Navidad, David Galeano o el niño, quienes disputarán la gran final, merece ser ganador de esta competencia. Hemos visto a Galeano darlo todo, a un niño prodigio superarse constantemente y a Patty Navidad ser la favorita del público, demostrando siempre su capacidad para aprender, cocinar los mejores platos y ser una buena compañera sin buscar conflictos. También vimos a David mejorar continuamente desde el inicio de la competencia. Sin embargo, no por eso significa que alguien deba quitarle el triunfo a Patty Navidad, porque eso es lo que se rumorea que quieren hacer. Y eso no lo podemos aceptar. Además de ser consciente, digo que Patty Navidad merece este premio. Vamos a analizar que debe tener un ganador de la competencia para entender por qué quieren quitarle el premio a Patty Navidad. Si otro demuestra la misma capacidad que ella en la competencia, les diré algo. Esta competencia no se trata solo de ser el mejor chef, sino de llegar con tus habilidades y aumentarlas, creciendo dentro del reality. Patty Navidad siempre se esforzó por dar lo mejor de sí en cada plato. Evitó involucrarse en conflictos con sus compañeros. Captó las órdenes de los chefs y fue una de las mejores estrategas, evitando los errores que vio en sus compañeros. Encantó a los chefs, pero las decisiones aquí solo las pueden tomar los chefs del reality. Involucrándose la producción, se dice en las redes sociales que podrían dar una orden, pero si no, no pueden. Dale me gusta a este video, suscríbete a este canal y activa la campanita. Dime si tú realmente quieres que gane Patty Navidad o que gane Galeano. Como se comenta en las redes sociales que podrían quitarle el triunfo a Patty Navidad. Esto sería un fraude total. Cambian todos los papeles en la gran final de Top Chef. Me siento contento y a la vez algo triste porque intentan arrebatarle la victoria a Patty Navidad. Escuchen bien, hay unas filtraciones en todas las redes sociales que dicen que Patty Navidad no podría ser la ganadora hoy. Porque quieren darle el triunfo a Galeano. La producción de Telemundo, según se comenta en las redes sociales, quiere que Galeano sea el vencedor de esta competencia. Antes de continuar, dale me gusta a este video y responde la encuesta que tengo por aquí. ¿Quién quieres que sea el ganador de esta competencia? ¿Y quién, según tu análisis, merece ganar? Miren, los papeles de Telemundo están alterados porque se decía y se pronosticaba que Patty Navidad tenía que ganar esta competencia, pero ahora se comenta que el favorito para ganar es Galeano. Es inadmisible que ese triunfo se lo quiten a Patty Navidad. En realidad, yo les diré algo, soy una persona consciente y realista, y hay que decirlo, cada participante en la final, ya sea Patty Navidad, David Galeano o el niño, quienes disputarán la gran final, merece ser ganador de esta competencia. Hemos visto a Galeano darlo todo, a un niño prodigio superarse constantemente y a Patty Navidad ser la favorita del público, demostrando siempre su capacidad para aprender, cocinar los mejores platos y ser una buena compañera sin buscar conflictos. También vimos a David mejorar continuamente desde el inicio de la competencia. Sin embargo, no por eso significa que alguien deba quitarle el triunfo a Patty Navidad, porque eso es lo que se rumorea que quieren hacer. Y eso no lo podemos aceptar. Además de ser consciente, digo que Patty Navidad merece este premio. Vamos a analizar que debe tener un ganador de la competencia para entender por qué quieren quitarle el premio a Patty Navidad. Si otro demuestra la misma capacidad que ella en la competencia, les diré algo. Esta competencia no se trata solo de ser el mejor chef, sino de llegar con tus habilidades y aumentarlas, creciendo dentro del reality. Patty Navidad siempre se esforzó por dar lo mejor de sí en cada plato. Evitó involucrarse en conflictos con sus compañeros. Captó las órdenes de los chefs y fue una de las mejores estrategas, evitando los errores que vio en sus compañeros. Encantó a los chefs, pero las decisiones aquí solo las pueden tomar los chefs del reality. Involucrándose la producción, se dice en las redes sociales que podrían dar una orden, pero si no, no pueden. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete a este canal y activa la campanita. Dime si tú realmente quieres que gane Patty Navidad o que gane Galeano. Como se comenta en las redes sociales que podrían quitarle el triunfo a Patty Navidad. Esto sería un fraude total. Cambian todos los papeles en la gran final de Top Chef. Me siento contento y a la vez algo triste porque intentan arrebatarle la victoria a Patty Navidad. Escuchen bien. Hay unas filtraciones en todas las redes sociales que dicen que Patty Navidad no podría ser la ganadora hoy. Porque quieren darle el triunfo a Galeano. La producción de Telemundo, según se comenta en las redes sociales, quiere que Galeano sea el vencedor de esta competencia.